Quiero enseñar otra mosca blanca, la Trialurodes vaporium. Aquí la veis, es muy fácil verla en plantas adventicias del cultivo, como sería en este caso la malva. Mirad qué colonia hay ahí. Y bueno, esta mosca blanca, como podéis ver, aquí está una malva súper gigante, por así decirlo. Y claro, al final empiezas a ver mosca blanca por todos lados. Como aquí. Increíble. Está en paradillas, se nota el frío. Pero vamos, esta mosca se diferencia de la Bemisia tabaci en el cuerpo, que es como más triangular.